Hola jóvenes del grupo en WhatsApp Secretos del Bosque, de la página en Facebook Libro de las Sombras y del canal de YouTube Libro de Sombras. El día de hoy les traigo un video sumamente diferente. Espero les guste. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer con este champú de sábila y unos materiales, unos condimentos, un champú fortalecido con estos ingredientes naturales para el crecimiento del cabello. ¿Qué voy a utilizar? Jengibre, como pueden ver acá, jengibre, canela y romero. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner cada uno de los ingredientes. Tengo este embudo y tengo un recipiente plástico para utilizarlo. Yo así hago, compro los botes de champú gigantes y voy guardando algunos recipientes plásticos de lo que se acaba en la cocina o frascos de belleza. Y voy haciendo mis champús con ingredientes naturales. Creo que es más fácil para que el ingrediente caiga que sea en polvo. Cuando la boquilla del recipiente es muy pequeña. Ahorita estoy echando la canela. La pongo en polvo, pero la canela a veces da picazón cuando uno la utiliza. La pueden usar en raja también. Es más sencillo en raja, pero la verdad quiero aprovechar esta canela en polvo que ya días tengo y casi no la utilizan en la casa y no quiero que se vaya a vencer. Y también el jengibre que le da fuerza al cabello. Este es un champú para crecer y fortalecer el cabello. El romero hace que crezca el cabello y la canela también. Y de ahí solo vamos a aplicar el champú. Es mejor usar condimentos. Estuve usando cebolla para crecer el cabello, pero ¿cuál es el problema con la cebolla? Que hay que usarlo sumamente rápido porque se descompone la cebolla y el champú queda arruinado y también agarra mal olor. Agarra mal olor el baño con la cebolla. Ya por último el ingrediente es este, el champú de sábila. Pueden usar el champú que ustedes quieran, pero les recomiendo que sea natural. Bueno, esto, ya con esto queda el champú terminado. Lo que hay que hacer es frotarlo. La verdad es que para que esto esté bien, hay que esperar una semana o dos y ponerlo como boca abajo para que los ingredientes se mezclen y agarren la esencia una semana o dos para que maceren. Entonces ahí tenemos este champú natural para que crezca el cabello. Y con los condimentos sí dura bastante. También se puede hacer el de cebolla, pero les recomiendo hacerlo con poquita cebolla y poquito champú. Para que solo sea por unos días. Bueno, eso es todo. También quería invitarlos a que se suscriban a la página Libro de la Sombra en Facebook, donde tengo varias fotografías del mundo esotérico. Ahí les enseño los arcanos del tarot de Marsella, tipos de altares, de las diferentes religiones que hay, geometrías sagradas, el significado de la vela es muy importante, y también minerología y herbolaria. También vamos, aparte de rituales, vamos a estar haciendo champús naturales, y también en el futuro vamos a poner cómo se hacen las rumas. Bueno, esto es todo. Gracias por todo. Estamos en Tegucigal, Ponduras. Espero que tengan un buen día, tarde o noche. Y espero les sirva este champú natural. Bueno, buenas, buen día.